Muy buenas tardes, saludo con respeto a nuestro gobernador, el licenciado Mauricio Curi. Gracias gobernador, gracias por acompañarnos. Agradezco la presencia del jefe de la mente, el Eugenio Vega Vázquez Vallado. Jefe Roy, gracias por acompañarnos. Amigas y amigos directores, directoras, coordinadores, jefes de información, columnistas, de editores, reporteros y reporteras, fotógrafas, fotógrafos, y todos ustedes que colaboran día a día con nosotros desde su lado. Compañeras y compañeros de gabinete y los titulares de comunicación social de los diferentes municipios y la legislatura que hicieron el favor de acompañarnos día a día. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Es todo un gusto para nosotros compartir tiempo e intercambiar ideas, reflexiones y hasta negotas con ustedes. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con todos ustedes, los profesionales de los medios de comunicación en nuestro estado. Su trabajo diario, que tanto agradezco junto con el gobernador y mis compañeros de gabinete, no solo amplifica las acciones y mensajes de este gobierno, sino que también pone un papel clave en la construcción de nuestra convivencia como queretanas y queretanos. Nos acercamos a la primera mitad de esta administración, y es un buen momento para reafirmar el tipo de comunicación y liderazgo en el que confiamos. El que escucha todas las voces, el que nos une, el que se atreve a hacer lo necesario, el que hace lo correcto, el que asume y siempre da la cara, el que cuenta la historia de los valores que vivimos, el que trabaja por un solo Querétaro y un solo México. En un panorama lleno de retos para el cierre de este año, es imperante destacar que en Querétaro sabemos trabajar en unidad, con diálogo y con respeto. Estos valores fundamentales nos permiten enfrentar las adversidades con fortaleza y determinación, siempre avanzando juntos. Nuestra capacidad para unirnos y dialogar de manera respetuosa es lo que nos distingue y nos impulsa a seguir llevando a Querétaro al siguiente nivel. Nuestro compromiso ayer, hoy y mañana es y será facilitar su libre expresión para lograr una comunicación efectiva hacia los querétaros. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias.